hola hola mi gente bienvenidos allá en casa el día de hoy les traigo una receta deliciosa tienes algunos amigos bueno después que pase la cuarentena vas a invitar algunos amigos a tu casa a tomarse algo y no sabes qué hacer de picoteo bueno pues te traigo un picoteo espectacular o sea unas berenjenas encurtidas que las puedes preparar con tiempo es más las dejas en el refrigerador en algún envase de vidrio por el tiempo que tú quieras pero créeme que no va a ser por mucho tiempo porque te la vas a querer comer con todo como les dije anteriormente son espectaculares para un picoteo con pan con algunas galletitas de soda así que no te pierdas este vídeo y vamos a los ingredientes pero que todos los ingredientes te lo voy a estar dejando detallados abajo en la cajita de descripción así que relájate y disfruta este vídeo comenzamos picando todas nuestras berenjenas así en bastoncitos las reservamos y en un sartén con un chorrito de aceite la vamos a ir sofriendo de a poco lo ideal es sofreírlas en tandas ya que como son muchas no si las agregamos todas juntas nos va a ser un poco complicado sofreírlas entonces lo ideal es así una parte una vez estén así doraditas las retiramos y agregamos la otra tanda de berenjenas cuando estén todas listas las vamos a reservar y hasta que enfríen totalmente en nuestra misma olla vamos a agregar el pimentón y el ajo y lo vamos a sofreír muy bien igual hasta que estén doraditos los retiramos y los vamos a reservar con nuestra misma berenjena allí hasta que se enfríen totalmente ahora procedemos a preparar nuestra vinagreta en un bol vamos a agregar el aceite con el vinagre lo vamos a mezclar muy bien para que todo quede perfectamente integrado recuerda que la sal y la pimienta es totalmente al gusto pero en este caso yo le agregue una cucharadita de azúcar una cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta me pareció que con esas cantidades quedó perfecto una cucharadita de orégano y dos hojitas de laurel lo mezclé muy bien y ahora lo vierto a nuestra preparación de las berenjenas lo vamos a mezclar y listo así de rápido y fácil se preparan estas deliciosas berenjenas a la vinagreta recuerda que la puedes guardar en un envase de vidrio previamente esterilizado y la puedes acompañar con lo que a ti más te guste lo ideal es llevarlo al refrigerador para que así es esos sabores se concentren muchísimo más espero que te guste esta delicia y que la compartas bueno en este caso con toda tu familia ya que no podemos invitar amigos por la cuarentena pero está ideal espero que pase rápido esta cuarentena para que puedas hacer esta berenjena y la compartas con todos con todos con todos tus amigos pero mientras tanto las haces y te la comes tú en casa con tu familia así que bueno pues nada mi gente suscríbete al canal por si no lo has hecho sígueme en mis redes sociales te mandamos 12 besos y chao chao mamá no